Estamos de fiesta, estamos de celebración, amigos y amigos, por fin una noticia buena para la familia real inglesa. Al fin, algo bueno, algo para celebrar desde Buckingham después de esos duros golpes que han recibido. El cáncer de Kate Middleton, el cáncer de Rey Carlos, el cáncer de la duquesa George Sarah Ferguson, el quiebre del príncipe Andrés. Mira, que no ha sido día fácil este 2024 para la familia real inglesa, pero al fin se acaba de confirmar una noticia que tiene al príncipe Guillermo, a la princesa Kate Middleton y a todos en general felices, alegres. La llegada de un nuevo hijo a la familia que llena de muchísima ilusión, de amor, de cariño en los corazones de todos de Inglaterra y yo diría que en el mundo entero. Y esto quiero que lo analicemos a continuación en este, tu canal favorito, informativo real. De inmediato entonces te pido, como siempre, que le des un me gusta, grandotote con mucho amor, con muchísimo cariño y esperanza renovadora a este vídeo que llega buenísimo. También que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo has clicado para que todos nuestros contenidos lleguen a ti de primera mano y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios qué piensas sobre la familia real inglesa en estos momentos después de tantos golpes que ha llevado este 2024. Déjamelo saber acá abajito y de inmediato, por favor producción, cuéntanos todo lo que sabemos sobre la llegada de este bebé, de este pequeño que yo sé que trae mucha alegría y felicidad consigo mismo. Escuchamos, por favor. Hola Orleando, te saludo y de momento traigo esta noticia del portal digitalexpress.co.uk y es que la princesa Beatriz y su esposo Eduardo Mapelli Mossi han anunciado que esperan su segundo hijo para la próxima primavera y es que la pareja que ya tiene una hija que es siena de tres años y un hijo de Eduardo Wolfi de ocho compartió la noticia a través de un comunicado del Palacio de Buckingham. Ambas familias, incluido el rey, están encantados con la noticia. Este anuncio llega en un año complicado para la familia real con varios miembros enfrentando problemas de salud, incluido el diagnóstico de cáncer de la madre de Beatriz, Sara, duquesa de York. Y es que a pesar de los desafíos, la familia real celebra un nuevo comienzo con la llegada de otro miembro. De inmediato le pasó el turno a Orlando. ¿Será que este renacer de una etapa más optimista podría representar un cambio y una transformación para los York? Pues yo estoy seguro que tanto para los York como para todas las familias real inglesas este es un paso espectacular. De hecho, hemos visto como el mismo príncipe Guillermo habría paralizado todo durante la visita a la sede de los helicópteros ambulancia en Londres junto a David Beckham para celebrar a viva voz la llegada de este pequeño de este nuevo integrante a la familia real inglesa sabiéndose también que la propia Kate Middleton habría paralizado agenda para hacerle saber a esa chica que tanto quiere que es la princesa Beatriz de York primero su felicidad, su alegría y segundo su compromiso porque la propia Kate Middleton ya se ha denominado Madrina del Venidero miembro de la familia real inglesa por consiguiente, alegría, felicidad, festejos para una familia que a pesar de tenerlo todo a nivel económico ha pasado por unas cosas durísimas a nivel de salud, sentimental y emocional por eso vamos a dejarle bonitos mensajes a la familia real inglesa a estas horas que al fin son de celebración muchísimas gracias gracias